Muchísimas gracias, Yerjan, y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. Muchas informaciones de orientación para nuestros amigos televidentes. A propósito del tema que hemos estado tratando en la mañana, quiero continuar en ese sentido. Realmente siempre he tenido un interés considerable en lo que tiene que ver con la gestión del legislador, de la función del mismo. ¿Para qué está en el cargo? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué debe él de hacer en el Congreso? Yo le voy a preguntar, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol del legislador? ¿Qué debe de hacer en esa curul? ¿Qué entendemos nosotros como ciudadanos que deben de ellos realizar como función pública? ¿Usted cree que un legislador está para hacer regalos en bonos de $1,000, en bonos de $3,000? Yo pienso que no. Una de las cosas que también entiendo es que el legislador no está para dar dádivas. ¿Por qué? Porque el rol de ellos es fiscalizar, supervisar, crear leyes. La creación o los mecanismos que utilizan de políticas populistas para hacerle creer a la gente que ellos están haciendo algo por ellos. Da mucho pesar, mucha tristeza, hasta deseos de llorar cuando escuchamos ciudadanos decir fulano está trabajando, él dio bonos de $1,000. O sea, cuando tú escuchas a la gente pensar o sentir que el diputado Nicolás, Dorina, de hecho, quería comunicarme con Dorina antes de hacer el comentario y no pude llamarla. O sea, no pude devolver la llamada. Cuando la gente entiende que por qué Nicolás, Dorina, Rodríguez, Lupe Núñez, Jenri, le dé un bono de $1,000, está cumpliendo para el trabajo por el cual fue puesto. No. Ellos no están para eso. El legislador no está para entregar electrodomésticos, para entregar una estufa. El legislador no está para dar un microondas. El legislador no está para dar, como decía la hermana de Danilo, batata y cosas de esas, o que faltaba la batata. La bichuela con dulce. Para la bichuela con dulce. El legislador no está para darle canastas a las madres, a las mujeres, para darle las bañeras a las mujeres embarazadas. El legislador no está para dar dádivas populistas, buscando afianzar una cercanía falsa entre el ciudadano y él como representante legislativo. Haciéndolo ver como dioses en la tierra cuando le llevan el bonito de $1,000, que es de su dinero. No es de su bolsillo de su negocio que lo sacó. No es de sus inversiones. No es un desprendimiento sincero, natural, de colaboración con el anciano o con la zona D, o con los dirigentes, como nos dijeron el día de hoy. Ese dinero que ellos entregan y que reciben cientos de miles es de los impuestos que nosotros pagamos, que deben de ir dirigidos a políticas reales de resolver nuestros problemas, que bastante que son un país con una deuda social acumulada de antaños desde nuestra fundación y que a duras penas se han ido dando las bases para nosotros ir avanzando como nación, un país tercermundista. Hablar y justificar de que se le entreguen 56 millones de pesos a nuestros honorables para darlo en bonos de $1,000, no va a resolver ningún problema. Porque eso a usted le va a dar para un día, para una comida. El legislador lo que debe de hacer es fiscalizar lo que está haciendo el gobierno con todos los millones que maneja, con todos los miles de millones de dólares en préstamo que se están tomando. Ese es el rol del legislador. No es ir, mi dama, a su comunidad a llevarle mil pesos. No lo defienda por Dios. No diga que un diputado está trabajando porque le llevó un bono de mil pesos para la madre. ¿Qué fiscalización, qué garantía tenemos nosotros como ciudadanos por ese ciudadano que se pela el lomo trabajando en las calles y pagando sus impuestos? ¿Qué garantía tenemos nosotros de que esos 56 millones de pesos fueron distribuidos de manera correcta? Partiendo de que ya, ok, se dio. Porque tampoco se debe entregar ni 56 millones, ni 100 millones, ni 300 mil pesos a los diputados. Repito, los diputados no están para dar dádivas. Nosotros tenemos que acabar con esa política populista barata, descarada. Porque es un descaro. Es un descaro que un diputado, que un legislador vaya donde usted, aunque usted lo vea como un dios. Y que ahí sí que la madre no ayudó con mil pesos, con un bono. Es un descaro. Nosotros seguir viendo este tipo de política barata, mala, dañina, que crea sociedades parasitarias. Porque entiende que esa gente le está ayudando y que le está dando. Cuando no le está dando nada porque eso no es de él. Eso no lo está sacando de su bolsillo. Con 56 millones de pesos que se le entregaron a los diputados. Se hubiera podido resolver un problema importante. Que permaneciera en el tiempo. No que se vayan un día y nosotros sin saber en qué se gastó. O qué hicieron con ellos. Nosotros hablamos de un cambio. Nosotros hablamos y escuchamos a Luis Abinader hablar de constricción. Hablar de disminución del gasto. En momentos de pandemia, usted cree, mi amiga, dirigente de la base del sector D, de los diferentes sectores que representan en grupitos, en pequeñas células a los diputados. Usted cree que en momentos como esto, se le debe de entregar a ese Congreso, a esa Cámara de Diputados, casi 60 millones de pesos. Sin ningún tipo de fiscalización. ¿Qué resuelve un ciudadano con mil pesos? No va a resolver nada. No va a hacer nada. Además, para eso nosotros tenemos instituciones que trabajan las políticas sociales. Tenemos el plan social. Tenemos instituciones que danle la tarjeta, que dan la comida, que dan aquello. Pero el legislador no está para eso. Nosotros tenemos que entender. Y tenemos que ir avanzando y decirles, no, no queremos la política barata a la que estamos acostumbrados. Por eso es que nosotros observamos en los procesos electorales que un candidato a diputado tiene que gastar 50, 100 millones de pesos. Cuando usted hace el cálculo de lo que gana o de lo que ganará en esos cuatro años, hay una pérdida de lo que invirtió y de lo que se supone que va a ganar, que es su salario, ¿verdad? Pero no vienen otras cosas. Por eso vemos mucha gente que de mundos oscuros quieren llegar a esos congresos. Porque hay un sinnúmero de cosas, beneficios, blindaje y demás que se dan. El ciudadano, nosotros como dominicanos debemos de ir orientando, conociendo e informándonos para nosotros entender que no se nos da nada de gratis. Y que ese honorable que le lleva el bonito a usted, lo que está haciendo es beneficiándose de un dinero que se le entregó que no le corresponde. A ellos no hay que entregarle dinero, señores. Al diputado, al senador, no hay que entregarle dinero. No hay que entregarle dinero para que esté dando bonos. Para eso están las instituciones. Ellos lo que están ahí es para aplicar las reglas, para hacer que las leyes se cumplan. O sea, ir encaminándonos para decirles no, no queremos política barata. Señores, de estos legisladores diputados, solo tres no aceptaron los 300 mil pesos. Ustedes saben quiénes fueron, debo de decirla. Porque José Horacio es una persona que ha sido coherente. Él dijo, no vamos a recibir dinero en nuestra función de legislador. Y no lo está haciendo. Fue uno de los que dijo, no voy a recibir los 300 mil pesos. José Horacio, de Alianza País. También tenemos a Pedro Martínez, también de Alianza País. Y por último, tenemos del Frente Amplio a Juan Dioniso Restituyo. Señores, vamos a acabar con la política barata, descarada y avergonzante. A mí me daba deseo de llorar cuando yo escuchaba a la dama que nos llamó decir que sí, que eso es una ayuda. Y la otra dama de Samaná que dice, que ese sí está trabajando. Porque le dio, le llevó los bonos. Vamos a erradicar esto. Y el supuesto cambio, a veces tú ves como que crees o entiendes que es en reversa que va. Así no, Luis Abinader. Ponga a esos diputados a hacer las cosas como deben de hacerlo. Pero usted no dice eso, usted habla de otra cosa. Muchísimas gracias. Gracias a Carolina por su comentario del día de hoy. Y ayer se hizo o trascendió una información del alcalde de Santiago. Abel Martínez, que dice que están sopesando ver la posibilidad de solicitarle a la gente la tarjeta de vacunación para poder entrar a los lugares públicos.